Muchos amigos periodistas profesores y compañeros me preguntan si es verdad el islam y los musulmanes respeten maría la madre de jesús claro para hablar de este tema hay que utilizar las fuentes de la ley islámica para mostrar cómo tratan los musulmanes o las fuentes de la ley islámica el maría y jesús o más bien cuáles cómo se explica las fuentes de la ley islámica la historia de maría y jesús antes de empezar debemos de saber cuáles son las fuentes de la ley islámica claro la fuente principal del islam es el corán el corán es el libro más sagrado en el islam y sobre eso vamos a explicar la historia de maría y jesús la segunda fuente más importante en el islam en la sunna o al sharia sahih al buhari los más conocidos y los más utilizados hoy día es sahih al buhari que tiene siete mil quinientos noventa y tres dicho dicho y acto de mohammed y el otro es sahih muslim que tiene sietecientos siete mil trescientos ochenta y cinco dicho y hecho y acto de mohammed la tercera fuente y más importante también el islam es el tafsir el que interpreta el verso coránico interpreta la ley islámica por eso sobre estas tres cosas vamos a intentar es explicar la historia de maría y jesús en el islam es verdad el islam y los musulmanes respeten maría de la madre de jesús hay un episodio aunque suena un poco machista de mohammed dicho de mohammed en el sahih al buhari dice ningún hombre muchos hombres han alcanzado y alcanzarán el nivel de la perfección pero ninguna mujer ha alcanzado ni alcanzará este nivel sólo maría la madre de jesús y aisha su la mujer de mohammed la mujer preferida de mohammed la tercera mujer de mohammed también hay otro episodio importante en la historia del islam dice cuando mohammed y sus seguidores se escaparon de la mecca en el año 622 se fueron al madina al norte de la mecca a 400 kilómetros en el año 630 mohammed y sus seguidores volveron a conquistar la mecca y lo primero que hizo mohammed se fue al caaba el templo más sagrado para los musulmanes y ordenó a destruir todas las imágenes todas las imágenes el que había dentro del templo pero mohammed se fijó en un icono de jesús en los brazos de su madre maría dice el episodio mohammed cogió este icono con todo el cariño y le guardó lamentablemente no se sabe nada de este icono además los sabios musulmanes los estudiosos musulmanes los los intérpretes del islam se discuten entre ellos sobre el estatus de maría algunos le llaman profetisa profetisa nebilla y otros le llaman huelilla o santa pero todos los musulmanes en general cuando quieren hablar de la de maría la madre de jesús siempre dicen seguidatuna meriem o nuestra dama nuestra señora maría también en el corán el libro sagrado de los musulmanes no menciona el nombre de ninguna mujer sólo maría la madre de jesús el corán cuando quiere hablar de una mujer siempre dice que es la mujer de foladito un varón o la hija de vengadito o la hermana de algún personaje varón siempre nunca menciona el nombre de una mujer sólo maría la madre de jesús el nombre de maría la madre de jesús está mencionado en el corán 34 veces 24 de ellos siempre viene como maría la madre de jesús también en el corán el corán tiene 114 sura o libros hay sólo ocho personajes tienen en su nombre un capítulo entre ellos maría la sura 19 que se llama surat mariam la historia de maría y jesús viene contada en siete suras del corán la sura 3 4 5 y la sura 19 que es la sura maría es la principal y la sura 21 la sura 23 y la sura 66 la mejor manera para contar la historia de maría y jesús en el islam es dejarnos llevar o dejarnos dirigir por el corán mismo y leemos los textos del corán empezamos por la sura 3 el capítulo 33 y dice textualmente habla este versículo de la familia de maría como nació maría la madre de jesús y la sura 33 la sura 3 el versículo 33 dice dios ha escogido a adán a nué a la familia de abraham y a la de amran por encima de todos y aquí en el pie de página dice el islam ha visto en esta y en otras alayas un argumento empleo para poder incluir a adán en la lista de los profetas emran es el padre de maría también el libro del tafsir explica este este sura en este libro en este libro y dice o dice sobre emran que es el padre de maría de maría y moisés quedamos con este detalle tan importante hay un episodio también cuenta en el padre de maría en el padre de maría en el padre de maría estaba casado con ana o hana y vivían en un pueblo cerca de nazaret un día ana era estéril no tenían hijos porque ana era estéril un día estaban paseando en un campo en un campo jardín pues ana se fijó en un pájaro estaba alimentando sus críos se entró en ella el deseo de tener un hijo enseguida enseguida empezó a hacer una oración a dios pidiendo a darla un hijo y si le da un hijo le entrega al templo de dios para servir el altísimo sigue el episodio en el corán porque ana o dios ayudó a ana a quedar embarazada a pesar de que era estéril y se quedó embarazada y todo según el corán en la sura 3 el versículo 35 y dice cuando la mujer de emran dijo señor te ofrezco en voto a tu exclusivo servicio lo que hay en mi seno acéptamelo tú eres quien todo lo oye quien todo lo sabe en este episodio pues se muestra que ana se quedó embarazada y entregó o dijo a dios que entrego el que está en mi seno en el templo para servirte y servir el pueblo el pueblo judío en aquel tiempo seguimos con el episodio 30 y el versículo 36 y cuando dio a luz a una hija ana tuvo una hija no tuvo un hijo dijo señor lo que he dado a luz es una hembra bien sabía dios lo que a lo que había dado a luz y un varón no es igual que una hembra le he puesto por nombre maría y la pongo bajo tu protección contra el maldito demonio y también a su descendencia siga rinato en el versículo 37 y dice su señor la acogió favorablemente la hizo crecer bien y la confió a zacarías siempre que zacarías entra entraba en el templo para verla encontraba sostento junto a ella decía maría de dónde te viene eso decía ella de dios dios provee sin medida a quien él quiere según este episodio y según el tafsir la interpretación del corán dice que ana la madre de maría se quedó embarazada en una hembra le llamó maría y claro cumplió con su promesa le entregó al templo en aquel tiempo según el tafsir embrán el padre de maría estaba muerto la entregó al sumo sacerdote zacarías que era el sumo sacerdote de el templo y acogió zacarías que era su tío el tío de maría acogió maría en el templo y claro maría vivía en un en un lecho una habitación dentro del templo y cada vez que entraba zacarías en su habitación veía ahí comida y frutas alrededor suya y le preguntaba de dónde tienes eso y dice dios me ha dado todo eso claro leemos esta historia y en ninguna parte de de la biblia viene eso no se cuenta nada de eso además en todos los libros hasta los siglos apócrifos el libro del evangelio de santiago el episodio de mateo la historia de josé la historia de maría la virgen maría nunca cuenta una historia como este no solamente eso además según el historiador judío del siglo primero flavio josefo en su libro dice que los judíos nunca nunca aceptaban a las hembras servir en el templo de dios también la biblia lo dice en el libro de primero crónicas primero raíz segundo raíz todo explica también el libro de de otro novio la tora también dice no se acepta una himbra servir en el templo de dios sólo los hombres por lo tanto este es un grave error en el corán que dice que maría estaba acogida en el templo de dios y luego volvemos otra vez a los libros apócrifos según la traducción de la iglesia aunque no viene en la biblia el evangelio pero viene en todos los libros apócrifos anteriormente mencionados que la madre de maría se llamaba ana y el padre de maría se llamaba joaquín no en el ram o en ram como dice el corán de donde viene en ram o quienes en ram o quienes en ram volvemos a la biblia en el libro de números el capítulo 26 el versículo 59 no se explica perfectamente quienes habrá en el libro de números el capítulo 26 y nos dice textualmente quienes amram o se explica quienes amram aquí está números 26 59 y el nombre de la esposa de amram fue joaquín 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 hija de levi hija que la esposa de levi le dio a luz en egipto con el tiempo ella le dio a luz a amram estos arón moisés y miriam la hermana de ellos por lo tanto si el padre de maría es amram su mujer no es ana es jocadet y si la madre de maría es jocadet no era estéril porque tenía dos hijos antes antes de maría que era moisés y arón la historia de maría y jesús está subrayada está contada en la sura 19 la sura maría empezamos a leer esta sura desde el versículo 16 hasta el 26 y dice y recuerda maría en la escritura cuando dijo a su familia para retirarse a un lugar de oriente y tendió un velo para ocultarse de ellos le enviamos nuestro espíritu y este se le presentó como un mortal acabado dijo ella me refugio de ti en el compasivo si es que temes a dios dijo él yo soy solo el enviado de tu señor para regalarte un muchacho puro dijo ella como puedo tener un muchacho si no me ha tocado mortal ni soy una ramera así será dijo tu señor dice es cosa fácil para mí para hacer de él signo para la gente y muestra de nuestro misericordia es cosa decidida quedó embarazada con él y se retiró con él a un lugar alejado entonces los dolores de parto le empujaron hacia el tronco de la palmera dijo ojalá hubiera muerto antes de antes y se me hubiera olvidado del todo entonces de sus pies le llamó no esté no estés triste tu señor ha puesto a tus pies un arroyuelo sazude hacia ti el tronco de la palmera y ésta hará caer sobre ti dáteles frescos maduros come pues bebe y alígrate y si ves a alguien algún mortal di hecho voto de silencio al compasivo no voy a hablar pues hoy con nadie fijamos en este episodio habla de que maría se retiró al desierto aquí hay un velo ocultamiento palmera dáteles arroyo de agua un ángel hablando con ella el corán y el islam y los musulmanes han cargado la navidad han cargado el verén aquí no hay ni percibe ni una cuna ni pastores ni siquiera los reyes magos ni animales ni animales ni nada por lo tanto según este relato no hay nada de eso nos han cargado el verén y no solamente eso también no hay munición para nada de san jose san jose no existe en el islam ni en el corán por eso los musulmanes siempre las navidades protestan por las fiestas y por celebrar esta fiesta porque ellos no creen en estas fiestas no está mencionada en su libro no solamente eso el episodio hemos visto como maría se queja no estaba feliz al contrario del evangelio el evangelio muestra que maría cuando el ángel le da enhorabuena por por quedarse embarazada se queda feliz y contenta y aquí se pone muy triste por lo tanto el islam nos han cargado las navidades seguimos el relato en el versículo 27 y 28 y vino con él con el niño con jesús a los suyos a su a su pueblo llevándolo dijeron maría has hecho algo eh 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 en audito hermana de hermana de arón tu padre no era un hombre malo ni tu madre era la mera fijaos le llama aquí su pueblo hermana de arón de nuevo de nuevo se confunde el corán con con maría la madre de jesús y miriam la hermana de arón y moisés por eso aquí mohammed tuvo un un cacao un jaleo por las historias y se confundió entre maría la madre de jesús y miriam la hermana de arón y moisés y hay una diferencia de casi 1500 años porque moisés nació en el año 1593 antes de cristo por por lo tanto la historia de jesús y maría es increíble en en el corán eh mohammed se confunde con maría la madre de jesús jesús y miliam la hermana de moisés y eh y arón eh hablando con muchísimos imámes eh profesores sabios del corán y con y contando estas cosas todos coinciden de que hombre no quiere decir que eh maría es la hija o la hermana de moisés y arón sino descendiente de de moisés y arón eh tampoco puede ser porque según la biblia el libro de eh eh números el capítulo 26 el versículo 63 al 69 dice claramente que ya ve mató a todos los descendientes de arón o moisés antes de entrar en la tierra prometida por lo tanto no quedan descendientes de moisés y arón en eh 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 en israel no puede ser maría es descendiente de moisés y arón seguramente que mohammed se ha confundido eh en las historias y se ha confundido con la historia de samuel y alguien pregunta y que tiene que ver samuel en esta historia si vamos al al en el libro de primero samuel capítulo 1 el versículo 1 al 20 vemos ahí la historia de eh el nacimiento del profeta samuel y cuenta textualmente que el padre de 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 samuel se llamaba alcana estaba casado con dos mujeres venena y ana venena tenía hijos pero ana no tenía hijos y un día ana pues suplicó a dios eh para darla un hijo y se quedó y si le da un hijo le entrega al templo y así fue se quedó ana embarazada y le entregó al templo por samuel y le entregó al templo y seguramente mohammed oyó esta historia y se confundió con la historia de ana de maria y jesús y la historia de samuel y alguien por ahí pues seguramente está pensando dice pero eh como se confunde mohammed y de donde trae este conocimiento pues sencillamente porque en aquel tiempo en el siglo eh siete en la venezuela arábica había muchos eh cuentacuentos que venían a los pueblos y contaban las historias de los profetas del antiguo testamento no solamente eso mohammed también tenía muchísimos eh amigos judíos judíos y también muchísimos muchísimos judíos sabios judíos se convertieron al islam y se hicieron muy amigos de mohammed y mohammed aprendió muchísimo de ellos y no olvidamos también que mohammed también estudió o tuvo todo este conocimiento sobre el antiguo testamento el nuevo testamento de eh un sacerdote sabio sabio que era el sabio de la mecca un sacerdote el que era el primo hermano de su primera mujer jadilla y de ahí viene todo eh todo este este conocimiento de mohammed en el islam en el eh en las historias bíblicas y las historias de los profetas seguimos el relato en la biblia entonces en el eh en el libro de eh la sora maría sora 19 el versículo 29 y 30 entonces ella se lo indicó dijeron cómo vamos a hablar uno que aún está en la cuna a un niño dijo él Jesús soy el siervo de dios él me ha dado la escritura y ha hecho de mí un profeta fijaos en estos dos versículos aquí hay un milagro porque claro le le acusan su pueblo le acusan de ramera a maría pero ella ensinía a jesús para que le defiende y jesús habla en la cuna y todos sabemos que el primer milagro hizo jesús lo hizo en la fiesta del de de caná en la fiesta de cuando convirtió el agua a vino no hay nada de este relato en la biblia no sé de dónde trajo toda esta historia en la biblia eh mohamed no solamente eso también en el corán eh en todo el corán cuando habla de jesús no le llama en su nombre no le llama como jesús jesús le llama isa isa y isa no tiene ningún significado en árabe porque le llama isa porque puede llamarle en árabe la traducción por ejemplo en el libro en árabe la traducción del nombre de jesús y significa el salvador pero claro mohamed también o quien ensinio mohamed eran muy listos porque según el corán en la sura 33 40 mohamed es el mesías no jesús por lo tanto si llama eh jesús eh jesús está afirmando que eh jesús es el mesías y aquí aquí está la sura 33 40 y dice textualmente maoma no es el padre de ninguno de vuestros varones sino el enviado de dios y el sello de todos los profetas por lo tanto según el islam mohamed es el mesías por eso en ninguna parte de la biblia en árabe eh identifica los cristianos como mesijión o cristianos por qué porque si llama a mesijión o cristianos son seguidores del mesías está justificando que jesús es el mesías en el corán dice mohamed es el mesías por eso en el corán en todo el corán cuando quiere hablar de los cristianos le llaman nazarenos nazara y de ahí viene la palabra nazara o la gente de nazaret también el islam eh hay un eh hay un versículo en la sura eh cuatro el versículo ciento cincuenta y siete ciento cincuenta y ocho el islam niega también la pasión y la muerte de cristo en la cruz nos han cargado antes las navidades y en estos versículos nos carga también la semana santa fijaos lo que dice en la sura cuatro el versículo ciento cincuenta y siete ciento cincuenta y ocho y por haber dicho hemos dado muerto al ungido jesús hijo de maría el enviado de dios siendo así que no le mataron ni le crucificaron sino que les pareció así los eh los que desescriben acerca de él dudan no tienen conocimiento de él no siguen más que con juturas pero ciertamente no le mataron sino que dios lo elivó así dios es poderoso sabio según estos dos versículos dice el corán que mohammed no fue eh crucificado eh sino mandó una otra persona parecido a jesús se lo crucificaron a esta persona y jesús subió al cielo por lo tanto carga un un hecho muy importante en la traducción cristiana que es el sacrificio porque jesús viene a la tierra principalmente para el sacrificio para que es no para que nos quita el pecado por eso dijo apóstol pablo en el en su carta a romanos en el capítulo 5 el versículo 12 por un hombre adán pasa el pecado y por otro hombre perfecto jesús se quita el pecado y si no se murió eh jesús en todos entonces no se quitó el pecado de la humanidad y nos cargó nos cargaron también la semana santa y por eso también recuerdo a todos que todos los años muchos imanes protestan por la semana santa en en España y en todo el mundo para no celebrar la semana santa porque los musulmanes no creen ni en la semana santa ni en las navidades otra otra cosa que también eh el el corán eh no coincide con los cristianos una doctrina muy importante para nosotros los 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 católicos es la trinidad y el islam nega la trinidad y en la sura 5 el versículo 73 dice no creen en realidad quienes dicen dios es el 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 tercero de tres no hay ninguno ningún otro dios que dios uno si no paran de decir eso un castigo doloroso alcanzará a quienes de ello no creen por lo tanto aquí eh llama a todos el que creemos en la trinidad pecadores o paganos por lo tanto el islam no cree en la trinidad eh pero no solamente eso también eh en el islam lo que se explica aquí es que eh eh incluye maría la madre de dios en la trinidad ellos no interpretan eh 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 la trinidad como padre hijo espíritu santo sino padre madre hijo padre que es dios madre maría y dios de donde viene eso en el corán en la sura 5 el versículo 116 eh aquí eh vamos a leerlo y luego lo contamos y cuando dijo dios jesús hijo de maría eres tú quien ha dicho a los hombres tomadnos a mí y a mi madre como a dioses además de tomar a dios aquí en este versículo claramente dice asocia maría dentro de la trinidad o incluye maría dentro la trinidad entonces el islam condena la trinidad por esta causa porque eh el islam cree que la trinidad es padre madre hijo padre maría y jesús y de donde trae esta idea es muy sencillo investigando en los libros antiguos del islam eh los historiadores todos coinciden de que en la venezuela arábica en el siglo 7 había una una secta cristiana eh eh se llamaba la meriamilla eh esta secta era de egipto se escapó de egipto fue perseguida por la iglesia eh porque este estos eran paganos eh egipcios creían la mitología egipcia eh 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 Isis eh es el dios del cielo Osiris la diosa de la tierra y tuvieron un hijo que se llamaba Horus pues esto es cuando se convirtieron en el cristianismo y eh y de su pues del concilio de Éfis el 431 cuando dijeron que María es la madre de 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 dios esto dijeron es muy sencillo Dios es Isis y eh María es Osiris y Jesús es Horus fueron este 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 secta fue perseguida por la iglesia y se escapó la benisla arábica Mohammed conoció esta secta y cogió esta idea de este de este secta por lo tanto el islam se ha cargado toda la traducción cristiana y luego la gente dicen hay que dialogar con los musulmanes y hay que eh hablar con ellos no solamente eso hay un hecho muy 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 significativo en el islam y la verdad que a mí me da muchísima vergüenza de hablar de ello vamos a leer un versículo en el corán y luego los explicamos la sura 66 el versículo 5 y dice si él os eh remudia quizás su señor le dé a cambio esposas mejores que vosotras sometedas a él creyentes devotas ah 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 ayunan casadas de antes antes o vergenes este versículo lo voy a explicar más o menos todos sabemos eh la historia de de mohammed mohammed fue en su vida eh se casó con oficialmente con diez mujeres y tuvo dos concubinas además que tuvo cuarenta y tres mujeres eh todas eran viudas algunas divorciadas solamente una vergen que se casó con ella fue la tercera mujer aisha cuando se casó con ella cuando él tenía cincuenta años ella seis años por eso era vergen como como no es suficiente pues en este versículo los los eh muchos sabios musulmanes y en la en la sunna o los dichos hechos y actos de mohammed se explica en este texto y dice que jesús que dios me perdona que eh mohammed que dios prometió a mohammed a darle maría en el paraíso como esposa y esta es una gran vergüenza para todos los cristianos para nosotros porque mmm que vamos a decir de eso y eso está escrito en muchísimos libros de hecho hay un libro eh contemporáneo escrito por un doctor en la universidad de al azar hasta hoy día vive Salem abdeljalil eh que escribió un libro sobre ello que mohammed en el paraíso se casará con maría la 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 virgen maría ebn kathir también en su libro en su tafsir también dice lo mismo dice hay hay un episodio cuenta un escritor sabio musulmán dice que un día eh mohammed entró a hadija y hadija le preguntó eh eh si ha conocido otras mujeres eh más que ella y dijo mohammed tú eres la primera mujer pero en el paraíso dios me prometió a casarme con maría la madre de jesús fijaos este es este es una gran vergüenza para todos nosotros este es lo que muestra que es el islam y cual es el islam y luego eh nos piden a nosotros el respeto a las traducciones musulmanes como mamus como nosotros nos respetamos yo yo personalmente respeto las creencias de todo el mundo incluyendo los musulmanes y me encantaría dialogar con ellos y me encantaría convivir con ellos con ellos en paz pero con todas estas explicaciones y estas historias y a cargar nuestras traducciones cristianas pues la verdad no sé qué decir y cuando hablas con los musulmanes sobre todo eso se defienden sus creencias y dicen y dicen que es verdad y para vosotros es un privilegio que maría en el paraíso se casará con muhammed nuestro profeta el mejor hombre que apareció en la tierra es mejor que jesús el mesías el que vino a salvar toda la humanidad incluyendo a los musulmanes muchas gracias muchas gracias gracias las algunas Gracias.